Pero mañana sale con todo Animo hombre, te dicen por acá Animo hombre, venga Bueno pues sí, justo Este... Les vamos a dejar el link Para que voten Y para que nos ayuden mañana Pero el tema es... A ver, vamos a ser muy sinceros Vamos a ser muy sinceros con ustedes Nosotros estamos calificados Creo que es la menor calificación De todo el ranking Poquito injusto, pero bueno No vamos a hablar de eso Entonces, por más que ustedes nos den los 3 puntos De todos nos vamos a seguir abajo Y vamos a tener que bailar Entonces, lo que nosotros creemos Que es lo más lógico para Organizarnos como equipo Es que mañana ustedes estén al pendiente A las 11, porque sí o sí vamos a bailar Además de que esta rolita está muy padre Es muy de ejercicio Es como si fuera una... Exacto, es fit dance Este... Nos van a ver en nuestro máximo esplendor Y, entonces, ahí sí Que nos apoyen en las votaciones Entonces, si quieren, hoy no se desgasten Porque vamos a hacerlo estratégicamente Ya saben, como nosotros siempre nos manejamos Exacto, estrategia Entonces, es así de sencillo Hoy guardamos esos votos Mañana se van a cerrar los votos Y una vez que se vuelvan a abrir los votos Ahí vamos con todo para nosotros Y ahí sí nos pueden salvar Ajá ¿Qué onda, banda? Oigan, lo están haciendo muy bien De verdad, lo están haciendo muy bien ¿Pero por qué no quieren que voten mañana por ustedes? ¿No quieren que voten por ustedes? Sí, pero después O sea, sí que voten Gracias, por ver el video Oigan, lo están haciendo muy bien Y ya sí que sí que implürüle Y abrir, poner, coordinar ¿Qué onda, Barrera y Esta medida, lo vamos a disfrutar muchísimo, literal es Fit Dance, es una canción que simplemente el beat es ahí arriba, seguramente ustedes la conocen, que es Mania, de la película Dance, no me acuerdo, pero la canción es Mania, casi es que... ¡Vámonos! Bueno, acá mi amigo me nos está diciendo que si se suman los puntos, bueno a ver, en concreto, mejor si voten, pero ustedes voten, apoyennos y ahorita si quieren les enseñamos un poquito para que vean como... Pero sí, en esta ocasión, que esté claro que sí son las votaciones, entonces si van a ser eso, votación de jueves, mañana otra vez votación. Sí, o sea, yo creo que la más importante es la de mañana, la de mañana, ya quedamos con mucho menos mío. Todos unidos a votar por Guerreros Unidos, oigan, yo ya voté por ustedes, yo los apoyo mucho, muchas gracias, voy a votar por ustedes, son mis favoritos. ¡Voy a votar por Guerreros! En lo que nos estamos comprometiendo, ¿eh? Sí, no, pues al final es nuestro bebé, estamos felices de que hoy exista. No sé cómo abriríamos Rojo Gómez, pero yo me salto, ¿eh? Porque además la gente, hagan de cuenta que hay unas casas que dan a Rojo Gómez y por ahí me puedo saltar, no me preocupa que no me abran los policías. Pero bueno, necesitamos apoyo y ahí está, ahí está nuestra... ¿cómo se llama? Nuestra manda, pues. Ahí está. De hecho, tenemos las puertas abiertas. Súper injusto... ¡ay, qué lindo! Súper injusto... no, seguramente tú, pero yo no sé, porque yo no lo presenté. Sí, porque yo voy a tocar y entonces entramos los dos. Eh, la única vez no quiero... Ay, no veo qué... voten si pasan ellos para Guerreros y por qué no mejor vas tú. Yo ya dije, yo ya dije que esta semana, ajá, si pasamos a la final, ya voy yo. Yo personalmente. Oigan, eh, Maqui, a ver, perdón. Ya está el link, ¿eh? Si pasan, voy a decirles, cállense. ¡Ja, ja, ja! ¡No, Maqui! Gracias por ver el video. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Pues yo les voy a decir algo, la vez de cállense, no fue gratuitamente que yo empecé a gritar como loquita, cállense. Yo ya lo he explicado, pero se los voy a explicar una vez más. Había unos reporteros que me chocan, que nada más iban a molestar. Entonces, ese día los leones habían llevado muchos invitados, evidentemente las cobras éramos minoría. Y ese reportero que me choca empezó a gritar cuando yo tenía que apelar algo. Leones, leones. Entonces, como que ya se estaba acabando el tiempo del programa. Y yo tenía que expresar mi sentir porque si no ya se iba a acabar y nos las iban a atorar una vez más. Entonces, como que me empezó a desesperar y todo, o sea, no sé si... Y nada, amigos, ahí está, ahí está nuestro baile de coach Mimito y yo. Nos tenemos que focusear en hacer las cosas bien mañana. Y nada, les mando un abrazote. Estuvo bien ese cállense. De hecho, yo tengo un sticker. Y cuando alguien me está cagando en un grupo así, pongo cállense. Y yo con mi casquito, gritando así. Que nada más quiere hacer menos a las personas. Nosotros estamos aquí para ustedes. Y se los digo de corazón, como lo dijo Coach Mimito. Sale pues, nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, corazón. Que se despida bien. Los amo. Bye.